Si ustedes creían que no existe alguien más vieja escuela, vende humo y charlatán, que Pipo Borocito, les presento al uruguayo Gerardo Peluso, que dice esto. Si hoy me dijeran ir a dirigir a Europa, ¿a dónde? Para que me entusiasme ir a Europa tendría que ser una de las potencias que estamos viendo en la Champions League, entre los 8 mejores. Si dirigí a Olimpia a Paraguay, que salió 3 veces campeón de la Libertadores, una vez campeón del mundo, dirigí a Nacional de Montevideo que salió 3 veces campeón de la Libertadores y 3 veces campeón del mundo, ¿Cuánto campeonato tiene el Dortmund? ¿Qué me va a entusiasmar? ¿El Dortmund después de dirigir a Nacional? ¿El Atlético de Madrid después de dirigir a Olimpia a Paraguay? Que es un grande, de verdad. Ahora, ustedes me dirán, Gerardo fue un entrenador realmente exitoso en Sudamérica, por eso dice eso. Bueno, en 34 años como DT y 20 clubes dirigidos, ganó solo 5 títulos. No creo que él tampoco diera la talla para dirigir ni al Valencia. Pero vos, ¿qué opinás? ¿Cómo te caen este tipo de personajes? Te leo en comentarios.